Mi nombre es Karen Mitzel Olvera de Margoza, alumna de canto y creación literaria. A mi querida casa. Si una en su cama estaba dormida, cuando quería jugar nadie la soportaba, mientras su hermana lloraba, esta siempre muy deprimida. No voy a venir yo a muerte a la hora de la cena, yo siempre voy a quererte y la otra que se quede en pena. En medio de las dos voy a estar, la muerte en ridículo se quedará, pues nunca se las llevarán. Con mis brazos las voy a rodear y siempre a salvo estarán, comiendo las cosas ricas que hay. Amor de sobra tendrá, pobre muerte, nadie la quiere, caray. ¡Gracias! 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 Gracias.